Estoy rodeado de tontos Incluso estos monstruos son tontos ¿Por qué no puedo agarrar lava? ¿Por qué no puedo agarrar? That's more likely to work Ufff, ay, qué pinche susto me di Qué pinche susto me di Qué pinche susto me di cuenta ¿Ya me das un poco de lava o qué pedo? Ok, tengo algo mejor para ti entonces Veamos si te gusta esto No, obtuve lo que deseaba Pero en cambio puedo hacer un canal a través del cual puedo agarrar lava Vamos a... Ok, cambiamos este techo y... Ok, cambiamos este techo Ok, ya perdí más lava Tendré que adentrarme a las profundidades De mi mina Para obtener lo que busco Espera, ay, dejé el trigo Ay, cabrón Sí, salud Sí, es para allá Ah, sí, sí Perdón árbol pero me era necesario y crucial que tener que cruzar a través de toda esta maleza para poder llegar a mi casa. Que no es totalmente mía pero, hola gato, vas a abrir supongo, ok eso fue nuevo, meterte en mi camino. Todo el muro exterior se va a ver así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos a conseguir esa méndiga vaca. Gracias por ver el video. 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 ¿Te gusta? ¿Comes el trigo? ¿Comes trigo? No. Una calabaza. Está bien. La tomo y me la llevo. No hay problema. Ahora sí. Ahora sí. No hay problema. No hay problema. Es el zombie. Es el zombie. No hay problema. No hay problema. Me iría de la chingada. Me iría de la chingada. No hay problema. 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 Vaca. 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 ehlea cae. Que no me necesité, es el 5, ok Vente para acá, vente para acá Vente para acá, vente para acá, vente para acá Apúrate, vaca, apúrate, puta madre, vaca Vaca No voltees atrás Perfecto, vaca, hiciste bien, hiciste bien, vente para acá ¿Cómo chingados te voy a llevar hasta allá? Vaca, 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 aquí, 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 vente, vente No, tú no me jodas Vaca, 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 vaca Pinche creeper, piñera, lárgate Ah, mira, vaca inteligente Vente para acá, no, me lleva la chingada ¿Hay alguien más que interrumpirme? No, vaca, no, 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 aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Ok, ya, volteas a verme Aquí, 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 vente, vente, vamos, 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 vamos Vente, vaca, vente, vente, vamos Mira, ¿ves ahí? Allí es donde tenemos que llegar Vente Vamos, vaquita, vente, vente ¿Cómo chingados te voy a subir al cero? Ok, eso te está Oh, bueno Empezamos por la parte divertida de esto Ay, Dios santo Ya los tengo encima ¿Vaca? Ah, gracias, vaca, por esperar No, 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 no seas pendeja No, 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 no te me apendejas Aquí, 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 vaca Ven, 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 ven Ay, Dios santo, esto es más difícil de que creía Pues, ¿qué esperabas, güey? Estabas en un cerro Uh, uh, vaca Vamos a tratar de tener otros problemas, ¿sabes? Posiblemente Vaya, se tiene que saltar Ay, gracias a Dios ¿Sabes saltar? Creo que el hambre te hace saltar bien, ¿eh? Eh, créeme, yo también hago esto por hambre Digo, ahorita, gracias a Dios, no tengo esa hambre, pero No me jodas con que te atorraste Loco, acá Eso, mero Ahora, vete para acá Ay, Dios santo, esto es peor que jugar Tetrix No es, en Tetrix no tienen vida propia los méndigos bloquecitos que vas colocando Aquí sí Tienes que convencerla de que tiene que ir contigo Espera, voy a tener que alimentarte ahorita que lo pienso Ay, Dios santo ¿Vaca? Ok, vaca, vente por acá Oficial, devante, vas a ser de las primeras vacas que viven en la selva Espero que no haya problema Y que no tenga que estar curando tus enfermedades Ni limpiando tus mierdas, que por cierto sería asqueroso Ni tener que hacer cualquiera de esas cosas que un verdadero granjero tiene que hacer Mis respetos, por cierto, ¿eh? No crean que soy Vaca, vaca, vaca No, 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 no Uy, no es tan difícil, vente, 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 vente para acá, vente, para acá, vente para acá. Ay, Dios santo, siento que estoy como en un méndigo show para niños, que tengo que estar repitiendo las mismas palabras una y otra vez para mantenerlos con atención encima, Dios santo. Espera, ¿sí es este lado de la entrada? Sí, sí es. Ok, va acá, mira. Este... Estás a... Aquí. ¡Eso, puta, ya quedaste! Algún día te lo pagaré. Mientras no tengo que cargarme de unos cuantos problemas de zombies. Échense, échense, échense. Ok, ya tengo la vaca. Ahora, ¿qué hago con la vaca? Lo siento, vaca. Tengo que escribir... Tengo que dar mi reporte. Este... Bueno. Me está saliendo el sol. Ya tuve mi más grande travesía hasta el momento que fui a ir por una puta vaca. Ya está muñendo por allá atrás. Sí, es por allá. Bien, ahí suena. Ok, este... No sé, habrá que hacer con la vaca. Esto va a estar bueno, supongo, ¿no? No sé, lo voy a dar. No sé. No sé.